Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo de compra de Carrefour, hoy es 28 de mayo y es el día del club, así que hemos aprovechado, nos ha pillado de descanso después de unos meses atrás que lo hemos tenido un poquito complicado, ya habéis visto en otros vídeos, aquí tengo el tique aunque yo lo tengo por la aplicación, he pedido que me lo saquen para ir revisando los precios y deciroslos directamente por aquí, el total de esta compra han sido 118 euros con 14, pero teníamos también un cupón de 4 euros de descuento, así que el total, 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 han sido 114 con 14 y hemos tenido muchos descuentitos, luego os lo digo todo detalladamente, más fuera parte de los descuentos, había 3x2, 2x1, aunque 2x1 no solemos, nosotros ha aprovechado tanto, pero sobre todo el 3x2 de cositas que normalmente usamos, pues estaba súper bien, así que hemos aprovechado varias cositas, como siempre, empiezo por lo frío, hemos comprado también muchas cositas de este de desperdicio alimentario para que no haya tanto, pues de hecho que te lo pones más más barato, así que súper bien, os voy a ir diciendo, me pillo un boli para ir tachando y así no me voy liando, así que voy a empezar con lo frío, os voy enseñando y os voy diciendo el precio, como veis he cambiado el fondito, estoy también en la cocina siempre ponía el trípode aquí, pero he cambiado ponerlo aquí a ver cómo va, porque aquí tengo la mesita así que voy a cambiar un poquito a dar otro aire y empezamos con la primera cosita bueno, aquí directamente están las hamburguesas que tienen el precio, esto es desperdicio alimentario 0, cada paquetito a precio normal son 2,99 y con el 50 pues se queda a 1,49, la verdad es que está muy bien, el problema va a ser empezar a buscar las cosas porque como hay tantísimas, cuando llevo unas cosas tachadas, pues será más fácil, pero ahora mismo vamos me pierdo 1,49 cada una otras 2 hamburguesitas, en este caso para Chris son de estas, crispy chicken, también tenían oferta y veis, al 40% cada una precio normal 1,95 y se quedan en 1,17 la verdad es que está muy bien vale, las hamburguesas estas no las veo, ¿cómo se llaman? crunchbur ame madre mía que locura a ver si lo veo y lo encuentro ya ah, American Burger sale aquí en el ticket American Burger y encima estaba encima de la hamburguesa vegetal, así que aprovechando el 3x2 el atún bueno, buna este es vegano este cuando salió el precio normal eran 3 euros y poco ha ido subiendo con el tiempo y a día de hoy está la unidad a 5 euros y pico llegó a subir a 6 y algo no me acuerdo y al yo no comer nada de carne pues está todo la verdad de todos los que he probado es el que por lo menos más se me asemeja a lo que era el atún de lata normal aunque tiene un sabor más artificial más fuerte pero está muy bueno la verdad 3x2 aquí Sensacional Buna se llama la unidad sería 5,49 pero con el 3x2 pues salía la unidad a 3,60 y algo así que por lo menos es lo más parecido al precio de salida que tenía normal cuando lo lanzaron tengo que aprovechar a ver es capricho obviamente las cosas así preparadas pues son muy caras pero son caprichos otra cosita cuando está al 3x2 que aprovecho los yogures estos de Alpro Skir Protein de fresa están muy buenos vale 3x2 y el precio normal a 2,59 pues bueno te ahorras uno así que pagas dos te llevas tres esta hamburguesa vegetal tenía un cupón de 25% de descuento así que no la había probado hasta ahora voy a probarla a ver qué tal de Carrefour burger vegetal a 3,20 más cositas por aquí los loncheados estos veganos este de verduras este no lo he probado porque he probado el de otras marcas y estos así no es que me hagan mucha mucha gracia pero ya que estaban al 40% de descuento pues he pillado dos ha salido cada tantito a 95 céntimos la verdad es que muy bien el precio está ahí lo voy a echar de aquí para no liarme con verduras precio normal 1,90 y se han quedado en 95 céntimos con el 40% de descuento que por cierto sigo sin cambiar ahí veis el reflejo el cristal templado a ver si lo cambio hoy seguimos con estos aritos de calamares estilo calamares son veganos vale ahí lo veis tipo calamares a la romana supongo yo esto ya lo probé una vez que lo vi nuevos nunca los había visto y esto yo creo que va a durar bien poco porque normalmente ahí veis siempre está de oferta con lo que se ve se vende poco no está malo por ejemplo yo cuando me los probé por primera vez los hice en la fritora de aire y aquí te pone que sirve 5 o 6 minutos pero yo lo dejaría más mínimo cerca de 10 minutillos así que se tueste mejor pero no estaban mal los probé con limoncito y estaban ricos precio normal 3,99 pero se ha quedado 1,99 con el descuento es más se llaman aros de mar baggy aquí en el ticket tofu el tofu sí que es de las cositas más baratas y este estaba en superprecio 380 perdón no bueno sí 380 y escurridos son 300 gramos aquí tofu japonés estaba a 1,79 no me sale a qué precio estaba antes pero vamos no me acuerdo seguramente 2 euros y poco pero estaba en superprecio así que yo lo veo bien setitas por aquí setas de estas de ostras que con ajito y perejil están muy buenos 1,60 euros la bandejita ahí está mortabela de aceitunas para él siempre se está cogiendo estas últimamente le gusta bastante mortabela con aceitunas 1,25 euros tomatitos cherry que yo siempre los pillo para acompañar alguna comida o para hacer pero en ensalada también sirve 1,00 euros la bandejita son 250 gramos tomate cherry 250 gramos 1,00 euros finas del mar de este tipo gula trae 2 paquetitos marca Carrefour esto sale a 1,89 ya con el veranito y el calor apetece un montón sandías y melones esto se está había un montón al 50 a ver cómo sale es el primero que vamos a probar en el año el importe en total era 1,39 con él el descuento se queda en 69 céntimos melón 69 céntimos último que queda de frío última cosita he daditos de estos de queso para el para las ensaladas queso dado simplemente marca Carrefour salen a 1,95 pisando las bolsas no he visto que quede nada voy a guardarlo todo y sigo con las cositas de seco y ya después os digo el total de todo y los descuentos a ver me da cuenta desde el tomate si harino es frío pero se me ha colado no pasa nada voy a seguir ¿vale? tortitas de maíz estas las últimas veces que hemos ido a comprar no había agotadísimo pero las últimas veces como las 4 5 últimas veces no había así que hemos pillado 2 están muy buenas y las tortitas cada una 1,30€ esto es otra cosa que ha subido una barbaridad esparraguitos verdes estaban en oferta están un poco medio medio que tal pero lo vamos a gastar seguramente para esta noche para la cena esparrago verde 89 céntimos cada uno tomate rosa Carrefour que también estaba de oferta yo es que como ya os he dicho muchas veces a mi el tomate me encanta sea como sea estos tenían buena pinta estaban de oferta 2,85 el kilo y los dos me han salido por 2,19 y de aquí salen unas rodajitas o para ensaladas ensaladas muy buenas así que con el atuncito cebolla un picatita de estos que rico seguimos aprovechando el 3x2 esta vez para la chiquiquina que también se lo merece bolsitas pechas de comida que son de carne con verduras y demás hay 3 variedades traen 4 marca Friskis estaba 3x2 así que no hemos dudado enviarle purina Friskis perro precio normal 2,79 de 8,37 nos descuentan 2,79 así que nada mal ya tiene la chiquitina hay de repuesto comillita nueces esto es lo que siempre digo super indispensable en casa las nueces con yogur solas están muy buenas hemos pillado el paquetito de 400 que sale más barato que si le pillas se acaban de caer en los tomatecherry que si pillas los paquetes pequeños siempre cuanto más pues algo que te ahorras las nueces 3,79 papel para el yogui como dirían aquí los compañeros de A.U.D.B. Seki papelito para el mismísimo yogui por si acaso algún día os llega este vídeo y lo veis pues un saludo este es el que solemos comprar son 4 y pico pero dura bastante mi truquito por si no lo sabíais aunque ya también viendo los precios sabéis si un papel es mejor si es peor cuando vayáis a comprar papel apretad entre lo que es el cartoncito del rollo y el papel y apretad un poquito veis que no se se espachurra mucho eso quiere decir que el papel es bueno si cogéis uno por ejemplo hacer la prueba con uno más caro y otro más barato apretad un poquito y cuanto más se acerque el papel a lo que es el cartoncito pues menos va a durar obviamente más malillo es pero si apretáis un poquito y veis que no se espachurra mucho el papel es buenecito siempre cogemos este papel higiénico 4,39 vamos a tener que pedir igual que con el aceite un préstamo para poder pagar aceite de hidrógeno y papel higiénico porque esto se está yendo de las manos paquetito de agua siempre hay que pillar hemos pillado dos sin gas por favor el agua en la unidad a 25 céntimos hemos pillado 12 así que son 3 euros papel transparente no había del que vale 99 céntimos estaba vacío este es de 60 metros creo que el otro era de no sé si llegaba a 30 o algo así 1,45 nos vamos a dar un caprichazo caprichazo para comer ahora que lo hemos comido panecito de hamburguesa con las hamburguesas que habéis visto ahí yo las hamburguesas vegetales es la hamburguesa crispy así que hemos cogido pan de burger yo quería panecitos de hecho más tipo rústicos yo sé que en la panadería de lo que sea el Carrefour te lo ofende pero me parece una pasada el precio en otros supermercados lo que son los panecitos así de hamburguesa rústicos son más baratos así que bueno este no es el mejor pan para hamburguesa pero hemos optado al final por este pan maxi burger 85 céntimos siempre que vamos a comprar para el caminito de vuelta pillamos ya sea coca cola sea fanta lo que sea esta vez nos ha apetecido los dos pantitas de limón cada una a un eurito 50 3 euros las dos que por cierto los refrescos valiente pasada también lo que ha subido coca colita 00 de estas hay dos ahora sí coca colita 00 2 cola Carrefour 2 litros 70 céntimos aceitunitas marca bravo estas son aceitunas partidas alineadas con hueso nos flipan ya os lo he dicho muchas veces en otros vídeos de compras las aceitunas los encurtidos así están muy buenos a quien no le gusta a 3,45 yo no lo veo bien de precio la verdad ambientador para el lavavajillas que se nos había agotado el otro llevaba ahí colgado un tiempo y no nos hemos dado cuenta creo que es este ambientador citric sí creo que es este 1,9 tallitas igual para el lanzallamas para el mismísimo yogui siempre solo vamos a pillar estas aloe vera creo que es este papel higiénico con el 10 pero creo que es este sí es este 1,55 las barritas que siempre pillamos había allí otras barritas de oferta pero las que siempre pillamos nosotros que nos gustan pues nunca la pillamos de oferta pero bueno no pasa nada barrita waver que es la mía 1,89 oh madre ha subido una barbaridad ha subido una barbaridad que pasada yo creo que la compraba 1,60 madre mía que pasada y la otra chocolate 1,37 salsa barbacoa para las hamburguesitas se le ha apetecido un montón la verdad es que la salsa barbacoa está muy buena así que salsa barbacoa de Carrefour a 1,27 mis queridas banderillas 2 siempre voy a tener que coger banderillas está muy buena si os gusta el pique os gusta los encurtidos probadla por favor a 1,58 y para acompañar las hamburguesitas hemos pillado patatitas de estas tipo churreras y a mi es que me flipan las patatas de sal y vinagre me encantan están súper buenas y estaban de oferta ahora os lo digo os digo el precio de las dos patatas churreras que también están muy buenas 1,69 más o menos esas están al mismo precio en todos lados creo yo y patatas lays 1,50 otro 3x2 por aquí estas lo vi en el catálogo y si os voy a ver que pillarlas en los aumentadores estos micados los que te traen los palitos de madera hemos cogido frutos rojos vainilla y coco y colonia vamos a poner uno en cada parte de la casa a ver que tal huelen los de mercadona por ejemplo de así de frutillos rojos creo que era huele muy muy bien el olor dura se nota y allí creo que salen a 2 2 y pico no sé si llega al 2,50 no sé si lo han subido pero aquí creo que están un poquito menos igualmente que con el 3x2 pues se queda menos os digo a 2,9 la unidad y bueno 2,9 2,9 4,18 los 3 porque uno te lo descuentan así que está muy bien de precio horchatita de chufa por aquí y una de leche sin lactosa para él leche semi 91 céntimos y horchata 1,15 latitas de fabada y a la riojana y a la riojana estas son para Cris y ya os digo esto viene siempre muy 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 bien por si tienes alguna prisa latas, calientas y a comer ya está es que no hay más fabada 1,44 y alubias con chorizo 1,49 otro 3x2 me encantan cuando están los 3x2 y son cositas que siempre pillamos de normal esto ya sabéis que normalmente los pillo pimentos asados del piquillo con ajo esto ya os digo yo no lo suelo echar en ensaladas en ensaladas de garbanzos o si no solos les echo un poquito de aceite y sal y lo acompañan quizás con unas aceitunitas y está muy bueno tengo que ir soltando por allí por el fondo porque es que no me caben nada más por aquí os digo pimiento de piquillo en la unidad a 1,6 heladitas de champiñones que por cierto esta está bollada pero yo creo que es que se nos ha bollado por el camino champiñones de estos enteros están ricos han subido también un montón porque antes siempre comprábamos muchos así en lata pero ahora compramos menos a 1,86 cada latita chapatita de pan no quedaba de la barrita esta rústica que compramos nosotros que está muy buena que es muy larguita no quedaba así que bueno estaba lo que es el pan allí medio vacío hemos pillado una chapatita que sale a 1,35 para mí latitas de garbanzos con espinacas están muy buenas la verdad para ser una lata de comida yo lo veo bastante bien a 1,40 cada latita latas de estas que las hemos pillado también que alguna estaba estaba de oferta creo que esta y esta estaba a 1 euro también mejillones de chile salsa de vieira y trozos de pota de salsa americana los mejillones a 1 euro y el calamar la pota a 1 euro dos botecitos de salchichas de hecho que vienen salchichas romadas que la primera vez que él las probó le gustó así que siempre que vamos pues se pilla esas salen a 1,99 cada botecito cafeína energético monster 0 también hemos pillado uno blanco pero ha habido un pequeño accidente y no lo hemos tenido que beber allí al final uno y uno de cada como siempre solemos hacer aunque si estaba oferta cogemos más lo que pasa que esta vez no estaban de oferta ninguno así que hemos pillado uno y uno y cada uno tanto el blanco como el verde han salido a 1,79 hemos pillado allí una bolsita de estas térmicas isotérmicas porque siempre llevamos en el coche y las tenemos en el coche lo que pasa que cuando sabemos que vamos a comprar algo de frío lo subimos al carro allí mientras compramos y vamos echándolo frío y se los había olvidado así que hemos pillado una y ha salido por 1,69 y hasta aquí por fin la comprita ya está todo os voy a decir el total los descuentos lo acumulado y demás vale pues como os dije teníamos un cupón de 4 euros de descuento así que a los 118,14 esos 4 euros de descuento después descuentos en total 3 por 2 más desperdicio del inventario 0 otro tanto 18,82 y el total acumulado en el club Carrefour ya sabéis hoy día 28 de mayo ha sido el día del club así que hemos aprovechado y se nos ha acumulado 15,19 no lo vais a ver lo vais a ver del revés os lo voy a grabar os lo voy a grabar bien ahí tenéis subtotal 118 más 4 euros del cuponcito de descuento total 114 y ventajas obtenidas ahí veis acumulado 15,19 descuentos en total 18,82 así que total de ventajas en esta compra 34,01 yo lo veo muy bien la verdad vamos a recoger todo el estropicio que he montado yo aquí siempre que haya día del club si podéis ir aprovechadlo que los 3x2 el 2x1 que te llevas 2 y acumulas el de una unidad en la tarjeta también está muy bien así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y si os he dado alguna idea para comprar pues me alegro mucho hasta aquí llegó a ver si el mes que viene también tenemos suerte y pillamos de descanso el día del club así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!